¡Hola, truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo un haul de Tarte. Dos paletitas que yo tenía muchas ganas y siempre estaban agotadas. Y estoy deseando de abrirlas para verla aquí con vosotros. Como siempre, todos los enlaces que estén aún disponibles los pondré abajo en la cajita de descripción. Y nada, voy a abrir esto ya porque tengo muchísimas ganas. Mirad, pues esto viene así. Aquí trae la factura. Y lo que viene este paquetito son estas dos cositas de aquí. Yo no sé si es que en los vídeos no os enteráis o yo no me explico bien, pero siempre, cuando subo un vídeo de Tarte, siempre, siempre, siempre me preguntáis que dónde compro Tarte. Lo compro en la misma página web oficial de Tarte Cosmetics, que siempre os dejo los enlaces abajo. Pues es ahí donde la compro. Os voy a hablar de mi caso. Yo, desde que hago la compra hasta que el paquete llegue a mi casa, casi siempre son nueve días. Como mucho ha tardado doce, que fue en verano porque mi cartera estaba de vacaciones. Y me llegan unos nueve días. Es cierto que los gastos de envío, si no llegas a la cantidad que te pones arriba, pues son bastante caros. Pero a mí, a raíz de la primera compra, siempre me mandan código de descuento y todo eso. Entonces, me sale un poco más económico. He solicitado, pues, lo de Tarte Pro, que es para que te hagan más descuento aún, mostrando mis diplomas y títulos de maquillaje. Y estoy, pues, a la espera de que me contesten. Bueno, lo primero que viene en este pedido de Tarte, es esta cosita de aquí. Que trae el mismo diseño, pues, de los anterior vídeos que os enseñé de Tarte, de los coloretes. Y no vamos muy mal desencaminados, voy a abrirlo. Que tengo muchísimas ganas. Mirad. Esto se presenta así, para verlo todo a la vez. Mirad, viene con el dibujito que hay ahora, con este dibujito que tienen ahora. Por detrás es dorado. A ver cómo lo hago para todos a la vez. ¡Hala, qué pasada! ¡Qué chulo! No sé si lo sabéis, pero yo en estos momentos me tiemblan un montón las manos y me pongo un montón de nerviosa. Y normalmente, ¿qué me suele pasar? Que se me caen las cosas de las manos. Mirad, trae aquí un plastiquito. A mí, de Tarte, me encantan los coloretes. Yo probé los primeros, esos cinco que vinieron con el pincel y me encantaron. Tienen unos tonos preciosos. Trae todo un poco de marrones, nude. Esto es un iluminador. Este es precioso. El naranja como... Como un poco el... Me parece esto un poco el orgasm de Nars. Así de primera. Y disculparme que no le os haga swatch ni nada ahora porque no le quiero estropear el dibujito. Le quiero hacer una foto para poner en Instagram. Esta es la Color Well, que no se ve ahí. Y como bien estáis viendo, es una paleta de coloretes e iluminadores. Y ya en próximos vídeos, pues, la probaremos todos juntos. Y lo siguiente que sale por aquí, que yo tenía muchísimas ganas porque la primera vez que la sacó, a mí me encantó la paleta y se agotó de momento. Porque desde aquel entonces, Tarte, no me han dado a España. Y es la paleta que ha sacado la chica esta de Estados Unidos, que es esta de aquí. No sé si a ustedes os sonará o no, pero yo la seguí cuando todavía no era famosa en mi otro canal. Que yo tengo un canal desde 2007, desde que descubrí YouTube. Y YouTube estaba recién empezado, que yo lo utilizaba para la música. Y en el otro canal hay vídeos, nada más que subí dos o tres vídeos de una moto con sí de car que tenemos y eso, pues, pasando al río y demás. Bueno, que me enrollo. Que todo, os cuento esto porque yo seguí a ella cuando, porque me parecía graciosa los vídeos que hacía. Y bueno, es esta de aquí. Está como obsesionada con los cocodrilos. La verdad que está azulísima porque la han dado el rollo como si fuera de madera. ¡Qué chula! Esta, si la pudierais tocar, el tacto es como si fuera madera. Es esta de aquí, ¿veis? Que está como en relieve. Aquí trae el típico papelito para que tomes como ejemplo, pues, los looks que te trae de día y de noche. A ver cómo lo hago para verlo todo junto. ¡Qué chulería! Mirad, yo ya había visto la paleta por internet y las sombras y todo, pero no es igual de verlos en persona. Ya os he dicho que yo disfruto mucho los momentos de abrir las paletas porque es lo que más me gusta. Lo siento, pero porque os deslumbra. Ah, mira, así se ve mejor. Pero es que tal hace las cosas para que deslumbren. Trae un pincelito. Trae este pincelito de aquí. Se ve de buena calidad. No sé deciros si el pelo es natural o sintético, pero vamos, este tipo de brochitas sí me gusta a mí para aplicar sombrita. Está bien. Mirad, chicas, trae un total de 12 colores, pero 9 de ellos son sombras y esto es para hacerte el contorno, colorete y iluminador. O sea, es una paleta multifunción porque lo mismo te puedes hacer look que contornearte el rostro. Los nombres que tiene la paletita puestos, pues son nombres que ella utiliza mucho. Ella bebe té y dice mucho cuando bebe, hacen sipi, sipi. Pues le han puesto los nombres que ella suele utilizar. Tiene unos colores muy bonitos con unos destellitos muy leves que le dan un toque un poco así sofisticado, ¿sabéis? Mirad que no me había dado cuenta, ¿veis? Como yo bien os dije, ella está como se llena con los cocodrilos y aquí está el cocodrilo. De hecho, se llama... Trae un pedazo de espejo súper grande. Y nada, no las quiero toquetear todavía porque hasta que no le haga la foto y todo eso y yo las mire bien y todo eso, no me gusta toquetear las paletas. Así que nada, tened un poquito de paciencia porque ahora mismo estamos pasando unos problemillas familiares y no... Esto del canal para mí es un hobby, entonces no puedo dedicarle el tiempo que necesita. Si fuera mi trabajo, por supuesto que se lo dedicaría, pero como no lo es, pues lo hago cuando puedo y como puedo. Entonces un poquito de paciencia que los vídeos irán llegando. La verdad que me han encantado las dos paletas y así que nada, que muchísimas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo. Que el vídeo os haya gustado mucho, os haya entretenido, os haya gustado las paletas que os enseño tanto como a mí, que yo las enseño con mucha ilusión. Que nada, que os mando un besito muy grande para todos y para todas. Y nada, que como siempre os digo, pues nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chao!